¿Puedo hablar contigo antes de que nos vayamos a la oficina? Es importante Claro, hijo, si es importante Vamos a mi estudio, ven Bien, te escucho Bueno, abuelo, iré directo al grano Necesito dinero Bien, dile a Tarik la suma que necesitas Él te la dará Es que, abuelo, no creo que Tarik pueda ayudarme Es una... Es una gran suma de dinero ¿Cuánto dinero? Doscientos mil ¿Doscientos mil liras? Dólares